... Ella es regresada de la Facultad de Ciencias y nos va a hablar sobre la geometría de la gráfica de un polinomio real y gracias por haber estado en la invitación. Gracias. Bueno, buenos días. Entonces, como les comenté Eugenio, voy a hablar sobre lo que pasa con la geometría diferencial de la gráfica de una función en particular nos interesa saber cuando la función es polinomial en dos variables con coeficientes reales. Entonces, déjenme platicarles algunos aspectos preliminares. Para comenzar, bueno, pues, tenemos la transformación de Gauss definida para una superficie encajada en R3. ¿Qué es lo que hace la transformación de Gauss? Va de un abierto del plano, va a la superficie y a cada punto de la superficie le asigna su vector normal. ¿Vale? Para cada punto de la superficie le asigna su vector normal. Este, con esta transformación de Gauss, si nos fijamos en el determinante de la matriz jacobiano de esta transformación, bueno, pues, este determinante determina la curvatura de la superficie, que es la curvatura gaussiana. Y en base a la curvatura gaussiana, nosotros clasificamos los puntos en la superficie. ¿De qué forma? Bueno, pues, vamos a decir que el punto de la superficie es elíptico si el determinante de la matriz jacobiana de la transformación es positivo. Decimos que el punto es hiperbólico si el determinante es negativo, o bien es parabólico si el determinante es cero. Este, aunado a la clasificación de puntos en la superficie, también para la superficie, parte de la geometría diferencial, tenemos dos formas cuadráticas importantes sobre la superficie. Estas son la segunda forma fundamental de la superficie, que determina, este, bueno, está determinada por el producto interior de la derivada del norte de la transformación de Gauss con el vector. Este, y con esta segunda forma fundamental, los ceros de la segunda forma fundamental determinan las direcciones asintóticas en la superficie. ¿Ok? Este, además de la segunda forma fundamental, también tenemos la ecuación de líneas de curvatura para cada punto de la superficie. La ecuación de líneas de curvatura es la que presentamos ahí, también es una forma diferencial cuadrática, donde E, F y G son los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental. Toda esta clasificación de puntos en la superficie, este, elípticos, parabólicos y hiperbólicos, también se pueden dar en términos del orden de tangencia de rectas con la superficie. ¿Ok? Entonces, para darlo en términos de orden de tangencia, bueno, primero voy a definir lo que es el orden de contacto de una recta con la superficie. Considero la superficie en R3 y considero una recta tangente a la superficie parametrizada. Entonces, voy a decir que la recta tiene orden de contacto K con la superficie. Si cuando hago la composición de la recta con la superficie, todas las, la primera, la segunda, etc., la K-1 derivada se anulan en el punto menos la K-1 derivada. Eso significa que la recta tenga orden de contacto K con la superficie. Y en base a esto, bueno, pues también podemos clasificar los puntos elíptico, parabólico y hiperbólico. ¿De qué manera? Este, ok, de acuerdo al orden de contacto, clasificamos como un punto es elíptico. Si tomo una recta tangente a la superficie y esta recta tiene orden de contacto 2. Voy a decir que el punto es hiperbólico. Si para cada punto existen exactamente dos direcciones asintóticas y estas direcciones asintóticas tienen orden de contacto al menos 3. Y el punto es parabólico. Si para cada punto existe una única dirección asintótica y esta dirección asintótica tiene orden de contacto al menos 3. ¿Ok? Las direcciones asintóticas se caracterizan en términos del orden de tangencia porque tienen orden de contacto al menos 3 para cada punto. Independientemente de cómo las contextualizamos, si en orden de contacto o en geometría diferencial clásica, la superficie, una superficie genérica tiene la siguiente estructura. Los dominios elípticos e hiperbólicos de la superficie generalmente son dominios abiertos y la frontera es justamente la curva constituida por puntos parabólicos, que es la curva parabólica. Cuando trabajamos con gráficas de funciones y proyectamos de manera octogona la curva parabólica, el plano XY, lo que obtenemos, la curva, la proyección de esa curva, la conocemos como la curva G-ciana de la superficie. Entonces, ahí tenemos una superficie genérica, puntos elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Bueno, como me dicen, lo estoy aprovechando para los alumnos de cálculo. Observen la parte de la geometría, los parabólicos, ¿qué propiedad se puede ver ahí? ¿Están un lado del plano tangente? Exactamente. ¿Elípticos? Sí. Una caracterización también, por ejemplo, ustedes ya que están trabajando con superficies en R3, es cómo detectamos visualmente un punto elíptico, por ejemplo, calculan el plano tangente en el punto elíptico y resulta que toda la superficie queda de un lado del plano. Para el punto parabólico, háganle cuenta que es como un punto silla, cortan con el plano tangente y vayan a encontrar una vecindad donde tienen, perdón, hiperbólico, tienen la superficie de ambos lados. ¿Dónde están definidas las direcciones asintóticas? Bueno, están definidas en la región hiperbólicas y sobre el conjunto parabólico. ¿Cómo son las direcciones asintóticas? Para cualquier punto hiperbólico, yo tengo dos direcciones asintóticas. Pero conforme me acerco al conjunto parabólico, en el conjunto parabólico existe una única dirección asintótica. Esta dirección asintótica generalmente es transversa a la curva parabólica. A veces ocurre que es tangente y entonces cuando la dirección asintótica es tangente al conjunto parabólico, ese tiene un nombre especial y características muy, muy importantes que vamos a ver ahorita. Entonces, cuando la dirección asintótica sea tangente al conjunto parabólico, voy a decir que el punto parabólico es un punto, una cúspide de Gauss. Le llaman cúspide de Gauss, punto parabólico especial, o algunos autores también le llaman Godron. Este, ¿qué caracteriza a este, por qué la importancia de ese tipo de puntos? ¿Hay un mayor orden de contacto con la superficie de una recta tangente en ese punto? Este, ¿por qué el nombre de cúspide de Gauss? Justamente su nombre se deriva porque es una singularidad de la transformación de Gauss de tipo cúspide. Este, ¿qué quiere decir esto? Este, tomen ustedes su conjunto parabólico. Es una curva en la superficie, la parametrizan. Y cuando toman la imagen de esa curva bajo la transformación de Gauss, lo que hace es en una vecindad de ese punto tiene una cúspide simple. Este, ¿cuál es la importancia de este tipo de puntos cúspide? Bueno, pues en 1965, Whitney probó que las singularidades del plano, las singularidades de funciones del plano en el plano, que son estables bajo pequeñas perturbaciones, son justamente nada más de dos tipos, de tipo doblez y de tipo cúspide. Esa es como una importancia. Cualquier otra singularidad, si la perturba tantito, imagínense como singularidad punto crítico, los puntos críticos de las funciones. Si ustedes perturban un punto crítico de una función, puede ser que de la manera que ustedes perturban, desaparezcan o aparezcan más. Entonces, la importancia de los puntos cúspide es que esos no desaparecen, se preservan. Igual que las singularidades de tipo doblez. Este, aunado que en la parte de teoría de singularidades, esas singularidades son estables, además todas las funciones que, otro resultado también importante de Whitney es que cualquier función que tenga singularidades de tipo doblez y cúspide son densas en el espacio de funciones del plano en el plano. Eso también es importante. Bueno, aunado a eso, en el campo de singularidades, también estos autores, Vanhoef, Gaffney y McRory, en el 82, probaron, lo que hicieron fue una aplicación de la teoría de singularidades a geometría diferencial. ¿Y qué fue lo que probaron? Bueno, pues vieron que, tomando un punto cúspide de la transformación de Gauss y verificando que justo la transformación de Gauss fuera estable, entonces, bajo pequeñas perturbaciones, perdón, se conservaban, aparecían ciertas propiedades de la superficie alrededor de un punto cúspide. Entonces, les comento rápidamente el teorema. Consideran un abierto del plano y una inmersión en R3, que sea suave, y consideran un punto cúspide de la transformación de Gauss de la inmersión. Entonces, considerando esas hipótesis, se cumplen las siguientes afirmaciones. Aunado a ellas, si se cumplen las características que ahorita voy a mencionar, si se cumplen algunas de las características y la transformación de Gauss es estable, cualquiera de las condiciones implica que el punto es un punto cúspide de Gauss. Entonces, ¿qué características son? Lo que mencionábamos, aparece el punto cúspide de Gauss y entonces, en el punto cúspide, la dirección asintótica es tangente a la curva parabólica. Otro punto importante es que el orden de contacto de una recta en R3 con la superficie es mayor que 3. Y, ok, tengo el punto cúspide de una vecindad de este y entonces puedo encontrar en cualquier vecindad de radio épsilon dos, hay tres puntos, de manera tal que los planos tangentes a la superficie en esos puntos son paralelos. O bien, también puedo encontrar, doy el punto cúspide, doy una vecindad de este y puedo encontrar dos puntos en la superficie de manera tal que los planos tangentes son los mismos. En el trabajo de Van Gogh y Gaffney, la verdad es que aparecen muchísimas más caracterizaciones. Estas son algunas de ellas, nada más para que ustedes las vayan conociendo, pero ellos dan como nueve, diez caracterizaciones de lo que pasa en la superficie alrededor del punto cúspide. Otra observación importante aquí es que para superficies genéricas el número de puntos cúspide de una superficie es límite. ¿Pueden decir para los más jóvenes que son genéricas? Es genérico como casi todo, como funciones, una función... Estamos hablando del espacio de funciones que es un conjunto abierto y denso en el espacio de funciones. O sea, que son casi todas. Que son casi todas. Bueno, eso es en contexto general en cuanto a elementos de la superficie, ¿no? ¿Qué tenemos? Conjunto parabólico, curva parabólica, la proyección en la curva geciana, dominios elípticos, dominios hiperbólicos, campos definidos por direcciones asentóticas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Les voy a mostrar algunos ejemplos. En el caso de que la superficie sea definida por un polinomio. Ah, también algo importante aquí es que cuando está definida la superficie por un polinomio, la curva geciana ya tiene una expresión polinomial y en particular nos interesa el grado. La expresión polinomial está en términos de las segundas derivadas parciales de la función. ¿Qué es lo que ustedes conocen? Por ejemplo, cuando calculan ustedes los puntos críticos de una función de R2 en R, que es lo que hacen a gusto de sus puntos críticos, que es el gradiente, ¿no? Y luego para determinar la naturaleza del punto crítico lo que hacen es calcular la matriz geciana correspondiente. No es otra cosa más que el conjunto parabólico. La proyección de este, que está dado por las segundas parciales. Si trabajo con polinomios y mi polinomio es de grado N, entonces la curva geciana, el grado de este va a ser al menos el grado 2N-4 por el orden de derivabilidad. Y también la ecuación de líneas asintóticas está en términos de las segundas derivadas parciales. Entonces, a ver, déjenme mostrarles un ejemplo. Una función polinomial de grado 3. Entonces, función polinomial de grado 3, hagan de cuenta que como ejercicio les dicen, a ver, cálculenme sus puntos críticos, ¿no? Entonces, van, las analizan, y lo que me interesa ahí que es los puntos críticos de la transformación de 2, ¿no? Bueno, analizándola, ¿quién sería su conjunto parabólico? Sacan el geciano, por orden de diferenciación el geciano es de grado 2, de grado 2 ustedes conocen las superficies cuadricas, elipse, hipérbola, parábola. En este caso, para este polinomio, la curva geciana queda una circunferencia de radioépsido. Este, de la circunferencia lo que me interesa es discriminar los dominios. Entonces, ¿cómo le hago para discriminar los dominios? Analizo la curvatura, ¿no? ¿Cuál es? Tengo que la frontera, que es la curva parabólica, es una elipse. Entonces, me interesa saber qué signo tiene la curvatura en el interior de la elipse y qué signo tiene la curvatura en el exterior. Entonces, para este ejemplo en particular, tenemos que, este, si éxito es diferente de cero, el dominio elíptico se encuentra en el interior del elipse. Bueno, de la circunferencia en este caso, el dominio hiperbólico está en el exterior, si éxito no es diferente de cero. Si la éxito no es cero, lo que tengo como conjunto parabólico, la circunferencia se genera en un punto y todo el exterior es un dominio hiperbólico. Entonces, ahí está él. A esto, generalmente, los que ya hayan llevado, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, ya han de haber visto, por ejemplo, ecuaciones diferenciales que dependen de un parámetro, ¿no? Y entonces ahí entra la teoría de bifurcación. Esto no es otra cosa más que el diagrama de bifurcación de la curva parabólica. ¿Qué es lo que pasa cuando éxito no es diferente de cero y qué es lo que pasa cuando éxito no es igual a cero? Además, para cada punto, para cada, perdón, conjunto, si éxito no es diferente de cero, tenemos tres puntos cúspide de la superficie. Cuando le aplicamos la transformación de Gauss a cada punto cúspide, dependiendo del valor de éxilón, obtenemos las hipocicloides de tres vértices que aparecen ahí. Entonces, es así como para resaltar la importancia de los puntos cúspide, qué es lo que ocurre con la transformación de Gauss, qué es lo que pasa con la imagen, también de dominios y demás. Bueno, este es todo el trabajo como que se ha venido haciendo alrededor de puntos cúspide y, bueno, algo más reciente que hemos hecho en 2009, Adriana Ortiz, Federico Sánchez, fue a trabajar con funciones polinomiales de dos variables, con coeficientes reales. Y, bueno, aquí la verdad es que surgen muchas preguntas respecto a este tipo de funciones. Por ejemplo, ya sabemos que los dominios son, los dominios hiperbólico y elíptico, de manera genérica, son dominios abiertos. Pero, este, si mi curva parabólica es compacta, por ejemplo, el dominio acotado será elíptico, será hiperbólico, bajo qué condiciones puedo garantizar que el dominio sea, el dominio no acotado, por ejemplo, sea hiperbólico, condiciones que me den sobre el polinomio, por supuesto, ¿no? O, por ejemplo, también algo importante es que en superficies genéricas quedamos que los puntos cúspide se pueden contar. Bueno, pues dependiendo del tipo de la superficie, cuántos puntos cúspide puedo tener, este, cuánto a lo más puedo tener, ¿no? familias de funciones con cuántos puntos cúspide. Al respecto, ¿qué fue lo que? Ah, y otra también, es que ustedes tienen la función polinomial, sacan el gesiano, dijimos que el gesiano también es una función polinomial de cierto grado, entonces, de hecho, es una curva algebraica. La pregunta es, ustedes calculan y tienen el gesiano. Ahora, al revés, por ejemplo, yo les doy una curva algebraica. ¿Pueden garantizar de alguna manera que esa curva algebraica se puede realizar como el gesiano de alguna función? ¿O que es curva parabólica para algún polinomio, por ejemplo, en este caso? Entonces, otros ejemplos que hemos realizado son los siguientes. Otra vez, consideren una función polinomial de grado 3. De hecho, esta ya es una familia de funciones que depende de 6 parámetros. Estoy parametrizando conjunto de polinomios de grado 3. No agrego parte lineal porque realmente la parte lineal cuando trabajo con gesianos, trabajo con curvaturas, hasta no tomar peso en la superficie. Como trabajo con segundas derivadas, no aparece. ¿Cuál es la curva gesiana? Pues calculan el gesiano de esa función y les queda una función cuadrática. Como decíamos hace ratito, ah, mira, pues te puede quedar como función cuadrática, ustedes saben de geometría analítica que la función cuadrática está clasificada por su discriminante. ¿No? Este, ¿cómo la clasifico? La clasifico en el dice hiperbola o parábola dependiendo del signo de su discriminante o bien alguno de los casos degenerados de esta. Este, en este caso para el gesiano de esta función el discriminante, bueno, pues aparece en términos de los parámetros A y C y es la cuentita que aparece aquí. Ah, si el discriminante decíamos es positivo, perdón, negativo, este, la curva gesiana es una elipse, pero además ya no sólo quiero clasificar la curva gesiana sino dominios y también puntos cústiles. Entonces, para esa familia de polinomios cúbicos este, la curva gesiana es una elipse, el interior de la elipse este, es el dominio elíptico, el exterior es el dominio hiperbólico y aparece en tres puntos cústiles. Si el discriminante es positivo, entonces la curva gesiana es una hipérbola, este, la hipérbola sólo tiene una cústile de Gauss, el dominio este, la región convexa es elíptica y la cóncava es hiperbólica y en el caso de que el discriminante sea cero, la curva gesiana es una parábola, una recta simple o una recta doble. Este, bueno, para el primer caso en el que la curva gesiana sea una parábola, la región convexa es elíptica, este, perdón, sí, la región convexa es elíptica, el complemento es hiperbólico, en el segundo caso que es una recta simple, toda la región es hiperbólica y en el tercer caso que es una recta doble, una región es hiperbólica y la otra región es elíptica. Este, aquí una observación importante, eh, ustedes saben que en funciones cuadricas tenemos elipse, parábola o hipérbola o bien casos degenerados, caso degenerado de la elipse que sea un punto, caso degenerado de la hipérbola que sean dos rectas transversales o bien casos degenerados de la parábola que sea una recta simple o una recta doble o, este, dos rectas paralelas, ¿no? Aquí algo importante en cuanto a realización de curvas gesianas es que como polinomio de grado 3, si yo trabajo con un polinomio de grado 3 en dos variables, el polinomio de grado 3 no va a tener a las rectas paralelas como gesianas, este, las rectas paralelas no se pueden realizar como el gesiano de una función polinomio de grado 3. Este, eso es en cuanto a realización, por ejemplo, de realización de curvas parabólicas. Otra observación importante que decíamos hace rato, bueno, ok, es que tienes la superficie, imagínate que en la superficie tu curva parabólica es compacta, si es compacta tienes un dominio acotado y tienes un dominio acotado, el dominio acotado por la curva parabólica y el complemento de este, este, ¿cómo podemos garantizar que el dominio no acotado es un dominio hiperbólico? Por ejemplo, entonces también lo que hicimos fue realizar un teorema referente a eso en base a características que debe de cumplir el polinomio. Tomen ustedes un polinomio de grado M, descompóngalo en sus factores homogéneos, termino lineal, cuadrático, etcétera, si está el grado M. Y, este, de este polinomio vamos a ver qué condiciones debe de cumplir. La primera, si el grado es impar, ya lo hicimos. La segunda, que el grado sea par. Si el grado es par y le agregamos condiciones adicionales, ¿qué condiciones adicionales le voy a agregar? En ese caso, que sí, que la gesiana sea de grado de exactamente 2N-4. Quedamos que el conjunto gesiana podría tener grado menor, pero aquí sí, para que aplique yo el teorema y el resultado que ahorita les voy a denunciar, necesito que el grado sea exactamente 2N-4 y que la imagen inversa del 0 como polinomio no sea únicamente el origen. Y además, que la curva gesiana proyectiva sea suave. Bueno, pues con estas condiciones, entonces, ¿qué podemos garantizar? Que la componente conexa no acotada del conjunto del complemento de la curva gesiana es hiperúntica. Entonces, ya estamos caracterizando dominios y los estamos caracterizando en términos de las características de la función. en este caso en términos del grado y además en términos de características geométricas. Entonces, ¿qué es en cuanto a dominios, curvas gesianas? ¿Y qué tenemos sobre puntos cúspide? Se estudian mucho, por ejemplo, como decíamos que el número de puntos cúspide es finito. uno se pregunta ¿cuántos tienes? Bueno, si tu polinomio es de grado N, se han trabajado cotas, esta es una cota que trabajamos con Adriana y Federico, que es, si mi polinomio es de grado N, entonces, la cota, el número de cúspides gaussianas tiene que ser menor que el producto de N-2 por 5N-2. Este, por supuesto, aquí, por ejemplo, se siguen buscando optimizaciones de cotas y también polinomios se las realicen. Yo les doy una cota, pero bueno, ahora también muestran un polinomio que realice esa cota. Eso también es un trabajo importante. Y bueno, no sé si tienen algún comentario. Bueno, para comenzar, este, gracias por la presentación. ¿Y si usted hay que una referencia a 12, pero no dijiste dónde, dónde era la referencia a 12? Hoy, o, pues no sé. La referencia del trabajo. Sí me gusta hacer eso. Ah, híjole, si es que aparece en la bibliografía. Por eso. Este, es un trabajo que ya se publicó. Este, es, ¿qué es? Sobre la geometría de un polinomio real. Sobre la geometría tiene un polinomio real. Este tiene poquito que lo publicaron en Dinámica del CISI, ¿no importa? En la revista y este, y enuncia estos resultados. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Comentario? ¿Es la última? ¿Vale? ¿Es la última? ¿Es la última? Hay más, hemos sacado más botas. Este, y en base a la característica de los periodistas y Juan López aquí también una cota nueva que sacamos es en base a este, que la turba gestiona sea conversa, considerando la turba gestiona conversa y este, y condiciones sobre el índice de los puntos, de los puntos singulares del campo de direcciones asentoticas. Este, haciendo esas consideraciones podemos encontrar una cota mejor. esta todavía no es tan última. De hecho, esta es una cota gruesa, porque la manera como se obtiene este, híjole, es que está bien bonito porque todo sale en base al, ¿ven la caracterización de cúspides? Esta parte importante que dice que en un punto cúspide la dirección asintótica es tangente al conjunto parabólico, inclusive ustedes piénsenlo analíticamente. Ustedes tienen la parametrización de la curva parabólica. Si tienen la parametrización ya pueden calcular su vector tangente y entonces en el vector tangente, ya, ahí tienen el vector tangente. ¿Qué debe de cubrir el vector tangente? ¿Qué debe de cumplir? Bueno, pues que su vector tangente sea dirección asintótica, ¿no? Si es dirección asintótica deberá de satisfacer la segunda forma fundamental de la superficie y entonces ahí les quedan como consideraciones ecuaciones algebraicas, o sea, todo lo podemos ir como reduciendo y trabajando ecuaciones algebraicas de cierto grado y entonces por ejemplo en ecuaciones algebraicas esto lo podemos reducir a intersección de dos curvas algebraicas de grado N y M. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos puntos de intersección puedo tener para dos curvas algebraicas? Por ahí tenemos lo que es el teorema de Besut que dice que si tengo dos curvas algebraicas de grado N y M el número de esas intersecciones es al menos el producto de los grados. Entonces, empleando eso es como se puede reducir esta cota aunado a la multiplicidad que le pido en un punto cúspide a la dirección asintótica. Como pido multiplicidad lo puedo reducir todavía más. Entonces, este, es como se obtuvo la cota que tenemos acá y sigue habiendo como refinamiento de las cotas, ¿no? No es todavía como la óptima. ¿Por qué no pones un poquito el problema de crecimiento asintótico? Para que tengan idea de qué tipo de problemas hay. Ustedes saben este, que el, bueno, además, el crecimiento es por ejemplo esta cota que les dije, ¿no? Pero, genéricamente, las familias de polinomios, como que ¿cuánto es lo menos que uno espera de puntos cúspide que pueda tener? Igual, en términos del grado, ¿no? Puede tener cero, bueno, sí puede tener cero, pero, en familias genéricas, o al menos en familias de polinomios, yo les doy una familia de polinomios, vamos a estudiar esa familia, ¿cuántos números cúspide puede tener? ¿no? Por supuesto que el número de puntos cúspide va a estar en función del grado, ¿no? Tengo una cota superior, para esa familia puedo brindar una cota inferior, y entonces, la pregunta es, de manera genérica, para N lo suficientemente grande, ¿cómo sería como el comportamiento asintótico del número de puntos cúspide? ¿no? Esta cota que tenemos por acá, ¿de cuánto fue? A ver, la más parte. Ok. Esta, para N suficientemente grande, es como que 5N cuadrada, ¿no? Este, voy realizando familias de polinomios, y, ¿qué número mínimo puedo garantizar? ¿no? Imagínense que puedo tener 2N cuadrada, 3N cuadrada, entonces, si en las familias en polinomios, el conjunto varía entre N cuadrada, o 3N cuadrada, el 5N cuadrada para el N grande, ¿cuál es el cargadero comportamiento asintótico? Es decir, este, como si yo, como que si yo midiera el crecimiento del número de puntos cúspide, como que a cuál me pego, a N cuadrada o a 5N cuadrada. ¿sale? Esa también es una parte importante del estudio. Hay muchas cosas por revisar acá, este... Mi comentario sobre eso es que, bueno, esta teoría hay un enfoque de estudiar el crecimiento asintótico y es parte de un área que inventó la de Mirano que se llama la topología queciana. Entonces, él escribió hace unos años un libro que se llama Arnold's Problem, en inglés porque la teología no se lo estudió en Rosario. Entonces, él propone una lista pues de una gran cantidad de ejercicios, de problemas y conjeturas y en esta parte él ataca muchas áreas, pero en esta área de la topología queciana él propone este estudio no solo de cuotas sino de determinar el crecimiento asintótico como lo explicó Ivonne. O sea, cuando se da la cuota en términos del grado de un polinomio entonces uno se pregunta si empieza a crecer el grado cada vez más grande más grande hacia dónde tiende la cuota. Por eso, en esa ecuación lo que dice Ivonne lo que señaló es 5N cuadrada el crecimiento asintótico porque los términos que son lineales y constantes cuando ya leen es muy grande ya no cuentan. Entonces, lo que está contando cuando leen es muy grande es 5N cuadrada esa es la idea del crecimiento asintótico y convendría para los interesados que vean ese libro de Arno que es muy interesante y propone toda una serie de problemas en el área. Sería el comentario. Muy bien. Bueno, gracias a todos de nuevo a Ivonne. Gracias.